Buenas amigos, este es Armando Santana con Santana Realty Group y quería hoy acudir a ustedes para enseñarles esta unidad que acabo de listear solamente a dos cuadras de la parte más turística de La Habana Pequeña que es del Versalles y en la carreta Restaurants esta unidad está en un segundo piso solamente a dos cuadros como les dije que está actualizada con nuevas rosas nuevo baño, nueva cocina, efectos eléctricos y tiene parqueos públicos a frente de ese mismo que está en un segundo piso y atrás como pueden ver si tienen cualquier pregunta llámame al 305-528-1799 por lo tanto, vuelvo y repito es una zona céntrica y turística llámame al 305-528-1799 muchas gracias